Hola gente, bienvenido a SecuSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar Arranquemos directamente con la Liga Pro Porque esta fecha número 2 nos está dejando los siguientes resultados Deportivo Cuenca 1, Orense 2 Universidad Católica 1, Libertad 2 Liga de Quito 2, Cumbaya 1 Barcelona 3, Independiente del Valle 2 El Nacional 1, Macara 3 Delfín 1, Inbabura 1 Mushukruna 3, Mlex 0 Y para cerrar la fecha número 2 de la segunda etapa de la Liga Pro 2024 El día de mañana, técnico universitario versus Aucas 7 de la noche Vaya que hay algunos resultados sorpresivos El fútbol ecuatoriano muy emocionante Damián Elquitu Díaz deja a Barcelona para ser nuevo jugador de Liga Bueno, le preguntaron a Isaac Álvarez, presidente de Liga Si es que hay la posibilidad de que los albos busquen a Damián Díaz Y esto fue lo que dijo El tema de Damián Díaz obviamente se ha puesto sobre la mesa Es un jugador interesante Pero existe una comisión de fútbol Si fuese por mí lo fichaba ayer Pero hay que respetar la decisión de la comisión Ellos son los encargados Damián Díaz siempre fue un profesional A veces el calor del fútbol te hace actuar de cierta manera A veces veo a Díaz y veo cosas de Damián Manso De mi parte no existe resentimiento alguno con el jugador Pero repito, tenemos comisión de fútbol Fue lo que mencionó el presidente de Liga Donde dice que si por él fuera ayer mismo Díaz era jugador de los albos Pero que sin embargo al parecer Por lo que leemos entre líneas La comisión de fútbol rechazó esta opción Y Damián Díaz no jugará en Liga Por lo que yo tengo entendido Elquitu Díaz se va de Barcelona Y tiene ofertas en el fútbol argentino Allí seguiría su carrera profesional Pero aún así es interesante conocer Las declaraciones del presidente de Liga Gol de Ronnie Carrillo en el Brasileirao Y es que el día de hoy El Juventude ganó 3-2 al Botafogo El ecuatoriano Ronnie Carrillo fue titular Y anotó el 2-0 parcial para su equipo Un cabezazo letal Inatajable para el portero rival Y de esta manera Ronnie Carrillo Aportó para la victoria de su equipo Y esperemos que vengan muchos goles más Que sea una racha goleadora De Ronnie Carrillo Mira que de a poco se ha venido Integrando en el equipo Cada vez tiene más minutos El día de hoy saltó como titular ¿Cómo responde? Bueno, marcando un gol De cabeza, certero cabezazo Lo que nosotros queremos Es que Ronnie Carrillo Agarre racha goleadora Se convierta en el goleador De su equipo titular absoluto Y esto incluso podría servir Para la selección ecuatoriana de fútbol Así que éxitos para Ronnie Carrillo También gol y asistencia De Anthony Valencia En la Liga de Bélgica Y es que el ecuatoriano Anthony Valencia Destacó este fin de semana En el fútbol de Bélgica Siendo parte de la goleada De su equipo El Royal Antwerp El partido terminó Con un marcador De 6-1 A favor del equipo De Anthony Valencia Por la tercera fecha De la Liga de este país Valencia fue suplente Pero ingresó En el minuto 62 Y en ese poco tiempo Marcó y luego dio una asistencia Para cerrar la goleada Su equipo se encuentra actualmente En la cuarta posición De la tabla Con 6 unidades De 9 posibles Bien por Anthony Valencia Ojo Ya está recuperado Ya hizo una pretemporada Cuidado con lo que puede hacer Anthony Valencia Con el Royal Antwerp En la Liga de Bélgica Hay que darle muchísimo seguimiento Antes de su lesión Era jugador De selección ecuatoriana De fútbol Pero que pasó Se lesionó Y se perdió muchísimo tiempo Ahora Ya con una pretemporada Ya 100% recuperado Ya listo Empieza a sumar minutos Cada vez le dan Más oportunidades Como responde él Con un gol Y con una asistencia Pilas Con lo que puede hacer Anthony Valencia Con la camiseta Del Royal Antwerp En la Liga de Bélgica En el fútbol europeo Minutos para Moisés Caicedo En el empate Del Chelsea Versus el Inter El día de hoy El Chelsea y el Inter de Milán Se enfrentaron En un partido amistoso Terminaron empatados Uno a uno Para este compromiso Moisés Caicedo Fue suplente Pero ingresó Para jugar Los segundos 45 minutos Los goles Llegaron por medio De Turam Al minuto 26 Para el cuadro italiano Mientras que Ugo Chucu Igualó al final Del partido Para el Chelsea Siguen los amistosos De pretemporada Para el Chelsea Y vaya contra Aquí rivales Manchester City Real Madrid Ahora el Inter de Milán Moisés Caicedo Teniendo participación Si bien es cierto No como titular Pero aún así Sigue sumando minutos Sigue sumando presencia Y eso es bueno A romperla Moisés Caicedo Esperemos que pueda tener Una gran temporada De la mano de Maresca El director de Chelsea Empate para los Blues En un nuevo compromiso Amistoso Piero Incapié Al Atlético de Madrid Y es que Como bien mencionamos En un video atrás Desde Alemania Se habla de que Piero Incapié Habría pedido Su salida Del Bayer Leverkusen Ya que Estaría Buscando un equipo Donde le puedan dar Una titularidad Absoluta El quiere eso También quiere dar El salto De calidad El Bayer Leverkusen Le ha dicho que bueno Pero que Tienen que pagar Lo que ellos Están pidiendo Ellos están encantados De aceptar la oferta Pero Una buena oferta Económica Y aquí aparece El Atlético de Madrid Desde España Aseguran que El Atlético de Madrid Está muy interesado En Piero Incapié Y que sería Una de sus prioridades Para fichar En la defensa Sin embargo Sin embargo La oferta Que tiene El Atlético de Madrid Está lejos De lo que pide El Bayer Leverkusen Y esto Complicaría Las negociaciones Pero Piero Incapié Está listo Para recibir ofertas Les gustaría Llegar a la Liga Española Y a un proyecto Interesante Como el que ha armado El Atlético de Madrid Para esta temporada Que fichó A Julián Álvarez A Conor Gallagher Es decir Armó un gran mercado Y si con esto Cierra también A Piero Incapié Hay que tenerle Ojo y cuidado Al Atlético de Madrid Esperemos que pueda ser así Y el Tricolor Pueda dar el salto De calidad Y llegar A un equipo De la importancia Del Atlético de Madrid Del Cholo Simeone Pero como digo Esto es lo que deben hacer Deben poner la plata Deben poner Lo que está pidiendo El Bayer Leverkusen Si el Bayer Leverkusen Pide 50 El Atlético O cualquier otro club Que lo quiera Debe poner esos 50 Y así se quedará Con el talento Del ecuatoriano Días importantes Horas claves Para definir El futuro del Tricolor ¿Será que se queda En el Bayer Leverkusen O tendrá un nuevo destino En el fútbol europeo? Solo el tiempo Lo dirá Sin más Nos despedimos Espero el apoyo De todos ustedes Un enorme saludo Y un gran abrazo Hasta luego